¡Buenos días, pequeñín! ¿Listo para hacer amigos? ¿De acuerdo? No muestra agresividad. Se concentra en la recompensa. ¡Galé! ¡Borrao, hijo mío! ¿Qué estabas haciendo? ¡Madre! Yo intentaba comunicarme con el devorador de soles. ¡Kalé! ¿Por qué harías eso? Es el último de su especie. Si pudiéramos hablar, podríamos aprender más de él o al menos decirle que no está solo. ¡Oh, hijo mío! Esa bondad tuya es una debilidad. Lo siento, madre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres, intrusa? Yo no lo sé. No, no lo recuerdo.